Ahora centrémonos en Israel, porque Qatar dice que Israel y Jamás han acordado extender su tregua por dos días para permitir la liberación de más rehenes y prisioneros. Kaylee Lines de Bloomberg está siguiendo los acontecimientos. Bueno, Dani, esta tregua de cuatro días que comenzó el viernes estaba programada para terminar en las primeras horas de mañana por la mañana hora local, pero ahora Qatar y Jamás dicen que se ha extendido por dos días. De hecho, Jamás dijo en un comunicado que llegaron a un acuerdo para extender el alto el fuego humanitario temporal por dos días adicionales, bajo las mismas condiciones que el alto el fuego anterior. Aún no hemos recibido confirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ni de la Casa Blanca. Pero el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló con Biden este fin de semana y dijo que podría extenderse el alto el fuego a cambio de la liberación de diez rehenes por día. Parece que ese acuerdo se ha hecho por otro periodo de dos días, pero como sabemos, dependerá de que Jamás pueda reunir suficientes rehenes para entregar a Israel. Hay que tener en cuenta que no es Jamás quien tiene a todos estos rehenes. Hay varios grupos diferentes en juego aquí. Y esas condiciones no implican solo que Jamás libere a los rehenes, sino que a cambio Israel liberaría a un cierto número de palestinos de la prisión. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero quiero enfatizar que la administración Biden había estado presionando para que este cese al fuego temporal se extendiera por un periodo de tiempo más largo. Kayleigh, las imágenes son realmente impactantes. ¿Pero quiénes son los participantes clave involucrados en las negociaciones? ¿Estamos hablando de la administración Biden, con Qatar y Arabia Saudita, o son los actores de Oriente Medio quienes están liderando esta iniciativa? Bueno, Qatar ha sido un gran mediador en este proceso, al igual que Egipto y Estados Unidos. Entendemos que la administración Biden ha estado muy involucrada en estas negociaciones y en lograr el acuerdo inicial en primer lugar. No está del todo claro cuánta influencia tiene Estados Unidos sobre Israel en relación con todo el conflicto, pero hay varios intermediarios, y esperamos que Estados Unidos continúe involucrado. Pero lo cierto es que, aunque estemos hablando de una extensión temporal del alto el fuego, que por ahora pareciera ser de dos días adicionales añadidos a la tregua inicial de cuatro días, es importante destacar que Netanyahu ha afirmado repetidamente que, al final de este periodo, se reanudará la guerra. Su intención es seguir adelante hasta eliminar a Hamas. Por lo tanto, el actual alto el fuego no deja de ser temporal, incluso con la extensión. Hoy vi una noticia en el Times de Londres que anticipaba que la guerra podría durar alrededor de un año y que incluso después de eso quizás se implementarían más medidas de seguridad. Pero, ¿qué busca Biden? ¿Qué tipo de presión está ejerciendo la Casa Blanca sobre Netanyahu en este momento? Bueno, la situación se está volviendo mucho más difícil políticamente a nivel nacional para el presidente Biden, ya que está aumentando la cantidad de muertes de civiles palestinos inocentes en Gaza. Según el Ministerio de Salud controlado por Hamas, 15.000 palestinos han muerto como resultado de este conflicto. Así que hay una creciente presión para que se tomen más medidas humanitarias. De hecho, el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut dijo que cualquier ayuda militar adicional a Israel debería depender del cumplimiento de la ley humanitaria internacional. Así que se habla de que podría haber más condiciones. Pero Biden ha dicho que Estados Unidos apoya a Israel y está presionando para obtener miles de millones de dólares más en fondos de emergencia del Congreso, que regresa de su receso de acción de gracias a Washington esta semana. Y ese será uno de los muchos temas que tendrán que abordar. En general, Biden tiene apoyo bipartidista para continuar financiando a Israel, pero quiere vincularlo a la ayuda a Ucrania y ahí se complica más. Así que los legisladores tendrán que lidiar con eso.